Bien, chicos, muy buenas tardes con todos. Espero que todos se encuentren muy bien de salud. En esta ocasión les tenemos otra nueva ponencia en conjunto con el comité de NTSD y el comité no de CPSC. El tema que hoy día veremos va a ser técnicas de estudio. Aquí, percol, va a estar dado por el universitario Luis Alberto Letona Quispe. Él es estudiante de medicina humana del séptimo año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es organizador y docente en el curso Anki y Herramientas 2021, al igual que es creador y administrador del fanpage Anki & Sketchy. Sin más que decir, chicos, apagar por favor sus micrófonos y sus camas para no incomodar al ponente. Y entonces, Luis, podrías comenzar, por favor, el auditorio es todo tuyo. Muy buenas tardes, chicos. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Ya, voy presentando la pantalla. Listo, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Está perfecto. Listo. Muy bien, entonces agradezco la invitación de los compañeros, ¿sí? Vamos a empezar, entonces, con este tema, que es bastante interesante, bastante útil, sobre todo cuando estamos con nuestros estudios, ¿no? Bien. A ver. Vamos a ver. Ya está. Siempre, cuando hablemos de este tema, de los métodos de estudio, de las técnicas de estudio, yo siempre recomiendo que vean primero este video, el video de Alí Abdal. Alí Abdal es un médico que ha sido ranking en su universidad, en la Universidad de Cambridge, allá en Inglaterra. Él nos introduce a las técnicas de estudio que tienen evidencia científica, ¿sí? Y dejando atrás las técnicas que no son respaldadas por la ciencia. Yo recomiendo que puedan revisar su video para que vean más o menos esta revisión de los temas, ¿no? Si tienen oportunidad de entrar a la plataforma de Skillshare, pueden revisar también los cursos de Alí Abdal, particularmente este tema, de cómo estudiar para exámenes basado en la evidencia. Si pueden también, la guía de Anki, que él también, el curso de Anki que también desarrolla, ¿no? Y Mike y Mati son otros doctores también que son cofundadores o co-creadores de la aplicación que se llama RemNote, ¿sí? Una aplicación que es para tomar apuntes y también para hacer flashcards, ¿no? Ahí está. Y que se basa también en los métodos de estudio basados en la evidencia que voy a hablar a continuación, ¿sí? Que les voy adelantando, ¿no? Ya hemos dicho el tema central de esta ponencia que es el Active Recall o también llamado recuperación activa o recuerdo activo, el Space Repetition o repetición espaciada y el Interleaving o práctica intervariada, ¿sí? Eso vamos a volver a hablar. Mencionar también la pirámide de la toxonomía de Bloom para recordar que la memoria es lo más básico, fundamental, pero es un nivel inferior. Hay que llegar a niveles superiores que es el entendimiento, la aplicación, el análisis, la evaluación y por último la creación, ¿no? Cuando tú creas tu propio mapa mental, ¿no? Este, creas tus propios esquemas, etcétera, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿no? Ya. Miren, varios, este, cuando ustedes revisen técnicas de estudio basadas en la evidencia, en inglés, en español, y cuando realmente, de verdad, están revisando artículos científicos, muchas veces se basan en, muchas veces, muchas de esas revisiones coinciden con este artículo, el artículo del, de este psicólogo Dundonsky, ¿sí? Es un psicólogo cognitivo que hizo un gran estudio sobre las 10 técnicas de estudio más comunes usadas, ¿no? Por los estudiantes, ¿no? Las más populares, las más comunes, como por ejemplo, hacer relecturas, hacer surallado, hacer resaltar, ¿no? Este, usar palabras neotécnicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Revisó 700 artículos, como pueden ver acá, y cuáles fueron sus resultados, ¿no? Después analiza las 10 técnicas más comunes. Aquí lo tienen, ¿no? Hacer, interrogarse, ¿no? Autoexplicarse, hacer resúmenes, subrayar, resaltar, subrayar, hacer palabras neotécnicas, ¿no? Asociar a imágenes, relecturas, practicar con banco de preguntas, ¿no? Práctica distribuida, práctica intervariada, ¿no? La práctica distribuida se refiere a que yo espacido mi estudio. Por ejemplo, yo estudio hoy día, después estudio a los 3 días, después a la semana, después a los 15 días, etcétera, ¿no? Y la práctica intervariada significa intercalar los temas, ¿no? Por ejemplo, están estudiando cardiología, después estudian neumología, después estudian infectología, otra vez cardiología, neumología, infectología, etcétera, ¿no? Pueden ir variando. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Las dos técnicas de más alta efectividad fueron hacer banco de preguntas, practicar con preguntas y hacer práctica distribuida. Es decir, lo que estoy diciendo, espaciada. Practicar con preguntas y hacer prácticas distribuidas o espaciadas. Ahora, estas dos técnicas tienen otra forma también de llamarlas, ¿sí? La práctica de banquear de las preguntas es una forma de Active Recall, ¿ya? De Active Recall. A ver, que se mueva esto. Se la va bien. Active Recall, ¿sí? Y la práctica distribuida se usa con Space Repetition o Repetición Espacial. Creo que ahora sí he sabido. Muy bien. Entonces, ya estoy hablando de dos técnicas que son validadas por la evidencia. La recuperación activa, Recuerda Activo o Active Recall y la repetición espacial, Space Repetition, ¿no? Es la segunda técnica, ¿ya? Otras que han sido de moderada efectividad son la elaboración de preguntas, interrogarse, ¿no? Interrogarse, ¿no? Autoexplicarse. Estos dos se asocian también con la recuperación activa, ¿ya? Y la práctica intervariada, ¿no? Que viene a ser, digamos, la tercera técnica de las más reconocidas basadas en la evidencia, ¿no? La primera viene a ser el Active Recall, la segunda viene a ser la repetición espaciada y la tercera viene a ser la práctica intervariada. De baja efectividad, hacer resúmenes, subrayar, hacer palabras hemotécnicas, hacer imágenes a texto, relear. Miren cómo lo que es más popular no es lo más efectivo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque uno se pregunta, ¿por qué no sería tan efectivo algo que se practica mucho? Como, por ejemplo, subrayar y resumir. ¿Alguien me puede responder en el chat para que sea más interactivo? ¿Sí? ¿Por qué creen que no sería tan efectivo estas prácticas de resumir, de subrayar? Ahora, aquí hace alusión a un resumen de, digamos, baja calidad, porque un resumen de buena calidad eleva la efectividad, ¿sí? Hace que se eleve más la efectividad, pero eso requiere entrenamiento, ¿no? Requiere técnica. ¿Ya? Acá se alude a un resumen de baja calidad, un subrayar por subrayar simplemente, ¿no? Bueno, yo estaba más acostumbrado al Zoom, ahí se veía el chat, pero ahorita no puedo ver el chat. A ver. ¿Vas a ver esto? A ver, chicos, ¿qué me han contestado por ahí? ¿Algo? Sí, justo una compañera escribió que a veces subrayar, a veces se subraya mucha información, y otra compañera, ¿no? Que dice, porque es una forma de estudio muy mecanizada. Claro, este... Lo que dice María Fernanda de subrayar mucha información tiene que ver con la técnica, ¿sí? Tiene que ver con la técnica. Miren, como son este... El hacer resúmenes, subrayar o resaltar, son técnicas que requieren un poquito de entrenamiento, por eso es que no es tan efectivo, porque la efectividad no solamente consiste en los resultados, sino también en que sea fácil, sea práctico, sea manejable de una manera sencilla, ¿no? Por ese lado, tienes mucha razón María Fernanda, Adelie me dice, porque es una forma de estudio muy mecanizada. Muy bien, exacto. Otra palabra sería, otro término sería también este, que sería pasivo, ¿no? Serían formas pasivas. Ya, entonces, volviendo ahora sí, a diferencia de las primeras técnicas que le he mencionado... A ver, este, voy a volver acá. A diferencia de las primeras técnicas, ¿no? El Dactic Vehicle, el Space Repetitio, que son técnicas ya más activas. Entonces, resumiendo todo esto, es lo que se busca, de que tu aprendizaje se base, debe basarse en la evidencia, número uno, y también que sea un aprendizaje activo y no un aprendizaje pasivo. Otro motivo también por el cual tiene baja efectividad hacer resúmenes, subrayar, etcétera, etcétera, y releo, releo, que eso no tiene, es que te genera una falsa confianza, ¿no? Una falsa confianza. ¿Por qué? Porque tú estás estudiando un libro, ¿y qué sucede? También puedes haber leído una vez, dos veces, y tú dentro de ti sientes, uy, ya lo sé, ya se me hace familiar las imágenes, el esquema, el texto, excelente, ¿no? Pero eso tú respondes porque estás con el libro abierto. La verdadera técnica de estudio consiste en cerrar el libro, poner una hoja en blanco y hacer tu propio esquema sobre lo que has entendido. Eso es una práctica activa, y lo que acabo de decir es una manera de practicar la recuperación activa, ¿no? El Active Vehicle. Como se darán cuenta, muchos hemos practicado Active Vehicle o recuperación activa de alguna u otra manera, solo que quizás no lo conocíamos con el término, o no sabíamos que ya tenía evidencia científica, quizás, o otros quizás ya lo han visto por ahí. Por lo tanto, el Active Vehicle se puede practicar de distintas maneras. Una, por ejemplo, como he explicado, tengo un hoja en blanco, escribe ahí la información, haz un mapa mental, un esquema, etcétera, de lo que has entendido, ¿sí? Y en base a tus errores regresa para que revises ese tema, ¿no? Ya está. Otra manera, como dijiste, hacer banco de preguntas, porque la pregunta te motiva a que hagas un esfuerzo mental, un trabajo mental para recuperar la información. Un proceso activo, ¿verdad? Ya está. Creo que quedó bastante claro. Aquí pueden ver algunos ejemplos, ¿no? Usaba banco de preguntas, libros tipo Multiple Choice Questions, ¿no? Esto no hace inglés ahí, ¿no? Este tipo de libros, porque ya reconocen la evidencia, ¿no? Libros de auto-evaluación de paso, ¿no? Simulacros, cuestionarios, test resueltos, etcétera, ¿no? Entonces, este, alguien, por ejemplo, que tenga un examen de aquí, no sé, a una semana, por ejemplo, y tenga exámenes pasados, eso no está mal. En realidad, la evidencia dice que es una muy buena manera de estudiar. Claro que hay banqueo de calidad y banqueo, por ejemplo, para alguien que se prepara para el ENAM, por ejemplo, ¿no? O para el residenteado, ¿no? También esto le va a servir, ¿no? Hay banqueo de calidad y hay banqueo que no es de calidad, pues, ¿no? El banqueo que no es de calidad es simplemente que ves las preguntas, te memorizas las claves, eso no es estudiar, eso no es estudiar, definitivamente. El verdadero banqueo de calidad, tú tienes un test, un banco de preguntas de lo que sea, ¿no? O un examen pasado, si quieres llamarlo así. Y tú analizas tus errores, tú revisas qué te has equivocado, analizas las alternativas, etcétera, y sobre todo tus errores. Y en base a eso vuelves a revisar la información, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, yendo, por ejemplo, a los libros, hay libros que reconocen la importancia del Active Recall, la recuperación activa, y por eso es que ya no solamente se limita a crear un libro, ¿no? Como un libro, puro texto, 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 y nada más, ¿no? Porque esto es inicialmente, ¿no? Para la primera lectura, para poder profundizar, pero de ahí el proceso de aprendizaje no solamente es leerse, ¿no? Sino también practicar activamente con esta información, ¿no? Por lo tanto, para hacer, poner en práctica el Active Recall, tenemos que los libros, unos libros ya se convierten en tipo Flashcast, ¿no? No sé si han escuchado que hay un Grey de anatomía de Flashcast, un Ether en forma de Flashcast, antes no había, hace años atrás no había esos libros, ahora ya hay un Move de Flashcast, hay libros de microbiología de tipo Flashcast, etcétera, ¿no? Están aumentando estos libros porque reconocen la evidencia, ¿ya? Esto es lo que les decía también, hay libros que ahora ya se dedican a colocar preguntas y respuestas porque ven cómo se llama Active Recall, por ejemplo, el Guyton de Fisiología, ¿no? El libro Constanzo de Fisiología, este... El mismo Grey, por ejemplo, de anatomía. El mismo Grey de anatomía, creo que está... Por ejemplo, este tiene tanto libro de tipo Flashcast como también libro de tipo de revisión con banco de preguntas, entonces por ahí puedes darte cuenta, ¿ya? Claro, también hay Atlas, ¿no? Bueno, eso ya son otros tipos de libros, pero para el Active Recall date cuenta que hay una tendencia en la bibliografía, ¿sí? Listo. Ahora, así como el que te recomiendo los videos de Ali Abdaal, también te recomiendo los videos de Mike and Matisse, tiene bastantes, ¿sí? Pero son actualizados, son hechos por personas que son médicos, son investigadores en el área de las neurociencias, la área cognitiva, ya tienen una aplicación que han creado, que es RedNote, ¿no? Muy recomendada, ¿sí? Que integra justamente los métodos de estudio que hemos hablado, ¿no? A veces te hablan un poco de Anki y otras herramientas que también incorporan un poco esos métodos, ¿no? Hay un video que te puedo recomendar, que es el que está aquí, este de acá. Tenemos videos para empezar, ¿sí? Este primer video que está acá, y a ver si lo pueden compartir también en su chat que tengan por ahí, ¿sí? Así como el Ali Abdaal, si lo pueden compartir también. Cómo rankear en clase, etcétera. Active Recall y Repetición Espacial, ¿no? Todo el video te lo resume en esas tres técnicas, y es lo que te estaba hablando. El Active Recall, Space Repetition, Interleaving, ¿no? Que es el bankear con preguntas, Repetición Espacial, ¿no? Las materias, ¿ya? Listo. ¿Por qué? Porque son tres técnicas activas, ¿sí? A diferencia de resumir, subrayar, resaltar, etcétera. Y el segundo video que te recomiendo también es este de acá, este de acá, ¿no? Cómo mejorar en mis exámenes con el estudio, con el método del Active Recall, ¿ya? Y eso es lo que te voy a hablar en esta ponencia. El Active Recall, por ejemplo, otros lo llaman también Kissing, practicar con preguntas, etcétera. O sea, testearse uno mismo, son maneras de llamar también a esta técnica. Una forma es practicar con banco de preguntas, como dije, ¿no? Usar Q-Banks, ¿no? Etcétera. Pues también, este... ¿Y cómo saber qué banco de preguntas usar, no? Uno sería preguntar a tu profesor si conoce bibliografía. Bueno, tendría que... Tendría que tener conocimiento de libros que pueden usarlo, ¿no? O alumnos de años superiores, ¿no? Etcétera. O buscar, ¿no? Banco de preguntas, este... De un tema, no sé, te interesa. Por ejemplo, patología. Ya, patología, ¿cuál es el libro más importante? El Robbins. Y tú sabes que el Robbins tiene su banco de preguntas. Y yo he estudiado el Robbins, y he estudiado el banco de preguntas del Robbins, y me ha ayudado para algunas cositas. Así que... O al menos para poder retroalimentar lo que he aprendido, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿ya? Muy bien. Bueno, por ejemplo, Mike Agumati menciona, este... Pregunta a tu profesor, a otros estudiantes, revisa el banco de preguntas, ¿no? Ya está. Otra manera importante de practicar Active Recall mediante los flashcards, ¿no? Las flashcards, ¿no? Listo. Y mucho mejor si está combinado con la repetición espaciada. Porque hay aplicaciones que usan flashcards que de por sí ya sería Active Recall, pero no usan repetición espaciada, ¿no? Listo. Bueno, uno... Por ejemplo, yo cuando postulaba para San Marcos, aparte de hacer lo que hacía en la academia, ¿no? También hacía unos flashcards, sin saber que existían esas técnicas con su nombre, ¿no? Yo hacía una flashcard, en un lado había una pregunta, y en otro lado había... Hacía un esquema, ¿no? Como para poder aprender mientras estaba yendo en el bus, ¿no? A la academia, por decirlo así. Entonces, tú puedes hacer tarjetas flashcards en físico, donde en un lado está la pregunta, y en otro lado está la respuesta. Pero para ganar tiempo, porque esto tienes que llevar a tus flashcards en físico, ¿no? En todos lados, usa... Existen las apps, ¿no? La app más conocida para hacer flashcards, este, es Anki, ¿sí? Es Anki, ¿no? Anki, el problema es de que a veces no es tan sencillo aprender a usarlo, ¿sí? Anki viene de la palabra japonesa que significa memoria, ¿ya? Otra flashcards, otra, este... Otra más conocida es este Kisle, ¿no? Otra aplicación que te he mencionado, Red Note. Red Note, ¿sí? Red Note. Red Note. Red Note. Hola Hola, sí se te escucha Creo que había un problema con la conexión Creo que ya se arregló Listo, ¿en qué estábamos? En las flascas, ¿verdad? ¿Sí? Sí Ya, listo Bien, decía entonces que ahora Es conveniente usar aplicaciones como por ejemplo Anki y Kislet o Vemno Anki y Kislet, por ejemplo Solamente usan Anki y Kislet, sí, está bien Solamente se enfocan en la parte De flashcards, ¿ya? Pero Vemno Además de la flashcards, también se enfoca En la toma de apuntes Hay que reconocer que cada aplicación está especializada En algo, ¿sí? Anki y Kislet Por ejemplo, no están hechos para tomar apuntes Para tomar apuntes tienes Notion Tienes Obsidian, tienes OneNote Otras más, etcétera, ¿no? Vemno también ¿Ya? Ahora Tienes que ver también cuáles usan repetición espaciada Por ejemplo, Kislet ¿No? No usa repetición espaciada ¿Sí? En cambio Anki Si tiene un algoritmo De repetición espaciada ¿Qué quiere decir repetición espaciada? De que te va Seleccionando Las flashcards Que son más difíciles para ti Van a tener más frecuencia Para que te parezcan, ¿no? Y puedas practicar más ellas Y las flashcards Que son muy fáciles Muy sencillas No aparecen con frecuencia Van espaciándose en el tiempo ¿No? Entonces, este Eso es un algoritmo Y solo Y Perdón Y acá Es propio más de Anki ¿No? Y también de Reno De Reno ¿Ya? Listo Por lo tanto Estas dos aplicaciones Se destacan mucho En combinar El Active Vehicle Más este El Space Repetition Y le puedes añadir El Interleaving Si usas ¿No? Alternancia ¿No? Entre Entre los temas Que estás estudiando Dentro de estas aplicaciones ¿Ya? Listo Otro punto a detallar Con las flashcards Las flashcards ¿Sí? Se conviven Ya más que nada Para la parte de revisión ¿Sí? La parte de repaso ¿Sí? ¿Qué significa? De que Antes de hacer Antes de estudiar Con flashcards Primero tienes que haber Tienes que leer E entender tu material ¿Ya? Tienes que haber estudiado Primero tu material Y después Haces tus flashcards ¿Sí? Para que tengas Este Mayor contexto Te ubiques mejor En tu estudio ¿No? Listo Otra manera De practicar El Active Recall Viene a ser Este Mediante los Toggle bullets ¿Sí? Mencioné Algunas apps Para tomar apuntes Esto Esto está relacionado Con las aplicaciones Para tomar apuntes Para tomar apuntes Como por ejemplo Una de las más famosas Que es Notion ¿Ya? Notion por ejemplo Lo que tiene Es un triangulito ¿Sí? Un triangulito Como lista En las listas ¿No? Ajá Ese triangulito Este Está asociado Con una función Que es la Double bullets A ver si me permiten Creo que Ustedes ingresan A Notion .so O también pueden Ingresar a RedNote .io ¿Sí? Que son dos aplicaciones Conocidas La que me abre primero La que me abre primero Vamos a ver Porque ambas Tienen esa función De toggle Que les he mostrado ¿No? Vamos a crear Un nuevo documento En RedNote Un nuevo documento Acá está ¿No? Vamos a llamar Este Practicando Active Recall Ahí está Ya Y acá también Voy a crear Un nuevo documento A ver este Acá Practicando Active We call Esta Esta ponencia No es una ponencia De De aplicaciones Sino que Les estoy enseñando Cómo se practica ¿No? Por ejemplo Tienes una pregunta Cualquiera ¿No? Una pregunta Que tú hagas Eh Ah perdón Acá Una pregunta Y Lo bonito De RedNote Es que ya te lo jerarquiza ¿No? Una respuesta Una respuesta A algo Este triangulito Que puedes ver aquí Esa es la función Tower ¿No? Que simplemente es Ocultas Muestras Ocultas Muestras Ocultas Ocultas Muestras También le llaman Listas Alternantes Es el otro nombre Y eso En realidad Es más famoso Aquí En lo que es Notion ¿No? Tienes acá Pregunta Y tienes respuesta Pero en causa De Notion Tienes que colocar Barrita Y buscar ¿No? Toggle list Ahí está Pregunta Etap Respuesta ¿No? Ahí está Pero ocultas ¿No? ¿En qué consiste El Active Recall Mediante Este Este procedimiento El Active Recall Consiste en lo siguiente Tú estás en la clase O después de la clase O después de que estudias Tu libro Otras diapositivas Y en vez de tomar Apuntes así Este Todos consecutivos Todos Este Que lo Que algunos hacen ¿No? Que es simplemente Pasar ¿No? Copiar Texto Etcétera Tú vas a Convertir Todos tus apuntes Todos tus apuntes En preguntas Y respuestas Eso es Practicar Active Recall De tal manera Que tienes Tu pregunta Pueblo Pregunta uno Respuesta uno ¿No? De lo que sea De lo que sea Esto Es válido Para la parte de colegio La parte de universidad La parte de estudios superiores Para todo ¿Ya? Pregunta dos Respuesta dos Esto me ayudó Me acuerdo mucho Para bioquímica En biología ¿No? Etcétera Algunas materias ¿No? Que me mandaban mucho Mucho estudio Ya Listo Y aquí Y aquí Por ejemplo Tienes ya Todos tus apuntes Tus preguntas Y tus respuestas Ahora Lo que haces Es Ahora Para la parte De repaso Porque supone Que has estado Estudiando Estado leyendo He hecho quizás Otros esquemas Etcétera Ocultas todo ¿No? Y solamente tienes Una lista de preguntas ¿Y qué debes hacer? Tú mismo Practicar Active Recall Recuperar de tu mente Hacer el esfuerzo De recuperar la información Y bueno Y después de que tú Trataste De responder Esa pregunta Comparar Con la respuesta Verdadera ¿Ya? Igual acá Comparar con la respuesta Verdadera Esa es en sí La esencia De la técnica Del Active Recall ¿No? Igualito puedes hacer En Notion En Remnode También ¿Ya? Listo En Anki No hay esa función ¿Ya? Porque Anki Más se especializa Como dije Para hacer Flash Otra manera De practicar Active Recall Por eso es que acá Como puedes ver Menciona ¿No? Este Tiene una forma triangular Ese simbolito ¿No? El toggle Como en Remnode Por ejemplo O otras aplicaciones Para tomar notas Como Notion Remnode Obsidian Run Research Y otras más Que por ahí No se me acuerdo Otra técnica Que es la elaboración ¿Sí? Una forma de Active Recall También es la elaboración Que significa simplemente ¿No? Enseñar Alguien El efecto Enseñado ¿No? Los que Dictan clases Alguien de ustedes Por ejemplo Dictará clases ¿No? Etcétera Comprobarán De que El enseñar a alguien Refuerza La memoria La memoria Episódica La memoria Semántica Este La parte afectiva Todo eso Este Ayuda mucho Para la memoria ¿No? Etcétera Y aparte Practicas Active Recall Fuerza mental Para recuperar La información Y lo compartes Con otras personas ¿No? De manera muy Realmente Recomendada Porque no solamente Te beneficias tú Beneficias a otras personas ¿No? Ya está Otros modos De practicar El Active Recall Este Bueno Decir en voz alta ¿No? La información ¿No? El contenido Que has estudiado ¿No? Y ver cuáles son Tus errores O también escribirle En un ojo en blanco Como dije ¿No? Escribir o tipear ¿No? Hacer mapas mentales Pero en blanco ¿No? Etcétera ¿Ya? Una Ya una técnica Una forma de Active Recall Pero más estructurada Más sistemática Es lo que Richard Richard Feynman Ha creado Que es un novel ¿No? De física Él nos habla De la técnica De Feynman ¿No? Que tiene cuatro momentos ¿No? Que te Lo recomiendo Que lo revises Que simplemente Nos habla De que hay que Explicar un tema Como si lo estuvieras Enseñando a un niño ¿No? A un niño De cinco años Por ejemplo Entonces Un tema complejo Llevarlo a palabras Sencillas ¿No? Entonces Esa es la esencia De la técnica De Feynman Y te recomiendo Que lo revises Para que Para que veas Este Como Como funciona Errores comunes Cuando se usa El Active Recall Tenemos El efecto De hipercorrección No Esto no Esto no Perdón Errores comunes Este Es por ejemplo Este Eh Hacer Llevar el aprendizaje A A la parte pasiva ¿No? No Hacer el esfuerzo ¿No? De 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 llevar De traer a la mente ¿No? El conocimiento Mientras más esfuerzo Te Te cause Es mucho mejor Se establece mejor En la memoria A largo plazo ¿Ya? Listo Hay un efecto Que se llama El efecto De hipercorrección ¿No? Esto se logra Con los pretests Sin querer Ustedes están haciendo Ese efecto De hipercorrección Por eso es que Muchas de las ponencias Que hacen las sociedades Científicas Por ejemplo No tienen un pretest Y un posttest ¿No? ¿Por qué? El efecto De hipercorrección Significa De que Cuando tú Tienes un test De preguntas ¿Sí? Eh Tú puedes Estar Mientras más Seguro ¿No? Más confianza Tengas en la respuesta Mejor La recuerdas ¿Sí? Mejor la recuerdas Así la respuesta Esté bien O esté mal Y te dan una pregunta Y tú Crees en una respuesta ¿Ya? Estás seguro Ten confianza Eso es lo más importante Que tengas seguridad Y confianza ¿Sí? De lo que Pero ¿Qué tal Si la respuesta Que has pensado Está mal De un día? No es la verdad La respuesta Esa sensación De que Este 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 Realmente Te has equivocado De una manera Que te sorprende Entonces Va a ser que Difícilmente Te olvides ¿Ya? De esa respuesta De la respuesta Verdadera ¿Sí? Comparado con otra persona Que duda Este No está dudando Tiene muchas inseguridades Etcétera ¿Ya? ¿Listo? Y eso es lo que Te quiero decir acá Entonces Una manera Este Bastante Esto es Esto es lo que Se le llama Wow 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 Flu ¿No? Una manera De trabajar ¿No? Que podría Recomendarse Es la siguiente ¿No? Cuando estás Estudiando Antes De ser posible Si es posible Si es que ves Que hay un banco De preguntas Por ahí ¿No? Revisa preguntas Revisa preguntas Un pre-test Como para esta Chaco Viste un pre-test ¿No? Ese pre-test Activó tu mente ¿No? Te activó Hizo que tu cerebro Es activo Ya está Durante Puedes usar Por ejemplo La técnica de Feynman ¿No? Para poder Este Descubrir tus errores ¿No? Tus errores Y esos errores Hay que revisarlos ¿No? Y hay que volver A aplicar la técnica de Feynman Y así sucesivamente Y después Ya para el repaso ¿No? Puedes volver a hacer Este Un post-test Un banco de preguntas O puedes practicar Flashcards Como te dije Flashcards Para después Para la parte de Revisión o repaso ¿No? Puede ser en Renno O puede ser en Anki Ya Listo Hay una serie De artículos científicos Que nos habla Del Active Recall Pero por el tiempo No quiero extenderme No quiero extenderme Ahí les puedo Ahí lo tienen En la pantalla Lo pueden revisar Me parece que van a grabar Este video Entonces pueden revisar Con más detalle Por ejemplo Este estudio alemán ¿No? Que nos habla De cómo Es efectivo En la medicina ¿No? Hacerse preguntas El aprendizaje activo La repetición de intervalos Que es el Space Repetition ¿No? El Active Recall Las preguntas Este Enseñarse ¿No? El efecto test Testing El La repetición espaciada El Active Recall De nuevo Etcétera ¿Ya? Yendo a Ali Abdad Él nos habla De De tres momentos Él tiene un curso De Varias horas ¿Sí? Un curso En Skillshare Como dije al inicio De varias horas Pero que te puedo resumir Te puedo simplificar En esta diapositiva Nos habla de De Tres momentos Uno, dos, tres Primer momento Es entender Como te dije Lo más importante Después sigue La memoria La memoria en sí ¿No? Y paralelo a todo esto Paralelo a todo esto El enfocar ¿No? Mediante la productividad Para administrar tu tiempo ¿No? Para administrar tu tiempo Para la parte de entender Ayuda mucho Lo que es el Active Recall ¿Viste? Es como Por ejemplo La técnica de Feynman ¿No? Para la parte de retención La repetición espaciada Es muy útil ¿No? Y mejor si la aplicación Tiene Active Recall Y repetición espaciada Juntas ¿No? Como Vennock O One ¿No? Y para la parte de productividad Una aplicación Que es muy buena Es Notion ¿Sí? Este podcast De Alíabal De octubre El año pasado Se fue como más Por ejemplo Nos resume Mira El método De toma de apuntes La técnica de estudio Nos resume Lo siguiente Haz banco de preguntas Este El Active Recall El Space Repetition ¿No? Y la práctica intervariada Lo mismo que decía Mike Amati Los fundadores de Renno ¿No? Alíabal También lo menciona Este ¿Cuál es la principal Aplicación Que Alíabal usa? Él usa principalmente Notion ¿Ya? Primer paso Para tomar notas Esto se relaciona Con el estudio en sí Hacer un Scoping ¿Sí? Que significa Hacer una revisión general Ver los títulos Subtítulos del libro ¿No? Este Ver la extensión ¿No? Algunos esquemas De manera rápida Etcétera Después Él dice No No tomar apuntes Apuntes Lineales ¿No? Sino En vez de eso Convertirlos En preguntas Lo que había mencionado Al inicio ¿No? Entonces convertir en preguntas Él me combina Por ejemplo En Notion Porque yo Por ejemplo Te dije Que tiene Esa función De toggle ¿No? De ocultar Y mostrar Las respuestas ¿No? Y paso tres Porque esto ya Es la parte De entender Falta la parte De revisión ¿No? De repaso ¿No? Que consiste En practicar Ahora sí Las preguntas Y respuestas Que tú has hecho En la fase anterior ¿No? Y las preguntas Que te equivocas Los errores Los colocas En rojo Lo que más o menos ¿No? Más o menos Lo colocas En amarillo ¿No? Y lo que sí Aciertos O si sabes Lo colocas En verde ¿No? ¿Qué es esto? Él lo llama Colores semáforos Un sistema semáforo Para poder Este Valorar Cuáles son Los errores ¿No? Del estudio Un libro Que él recomienda Y yo también Recomiendo Es este libro De acá Que es este De Peter Brown ¿No? Apréndetelo O Make It Easy Donde te habla Bien bonito Sobre las técnicas Basadas en evidencia Al final Te entrego Un link También De De la biblioteca Yankee Sketchy Donde también Este hemos publicado El libro Ahí lo puedes tener En pdf Este Tanto en inglés Como En español ¿No? De manera libre Para aquel que esté Interesado ¿Sí? Al final te compras Tu link ¿Qué más tenemos acá? Ah Y este artículo Si me interesa Este artículo De De cuáles son Los predictores Para Hacer un buen Step 1 A ver A ver Para que esto sea dinámico A ver si me están siguiendo ¿Alguien sabe Que es el step 1? En el chat Sí Para ver si me están siguiendo Si me están siguiendo ¿No? A ver en el chat ¿Qué es el step 1? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado Del USMLE? A ver Para ver si Si me están siguiendo ¿Nadie? ¿Cualquiera? ¿Chicos? ¿Chicas? Ya A ver Ay A ver A ver Alguien que me diga Que es el step 1 O el USMLE Ya Es el examen Que Obligado Que todo Aquel Que quiere Ejercer la medicina En Estados Unidos Tiene que aprobar Es obligatorio Dar ese examen Por todo Es como Es parecido al ENAM Un poco parecido al ENAM ¿No? Por ejemplo Cuando ya estás acabando Digamos Este El tercer año Más o menos Por ahí Más o menos Este Tienes que dar Obligatoriamente El step 1 Y el step 1 Este Consiste en un examen De 8 horas Un examen De 8 horas De todos Ciencias básicas Y todo estudiante De medicina De tercer año Está obligado Ya Se acabó No Porque son 4 steps No son No son 3 Step 1 Step 2 CK Step 2 CS Y step 3 ¿No? La parte De step 2 Y step 3 Este Son ya clínicas Pero el step 1 Genera mucha ansiedad En los chicos ¿Sí? Eh A ver F F 11 Ya Ya Este estudio Es bien interesante ¿Por qué es muy interesante? Porque Este Altos puntajes En el step 1 Se ha relacionado Con Eh Mayor cantidad De flashbacks Eh Resueltas O practicadas Y mayor banco De preguntas Eh Y también Se ha relacionado Con Menor Ansiedad ¿No? En En el Alumno En el alumno Que rinde ¿No? Eso está acá ¿Ya? Listo Entonces ¿Qué es flashcard Y qué es banco de preguntas? Esto viene a ser Active recall ¿No? Para que veas la importancia De esta técnica ¿No? Pero también la importancia Del Efecto O del componente psicológico ¿No? Entonces tú domina La parte De tus técnicas De estudio Y tu productividad Más El factor psicológico Y puedes tener Buenos resultados ¿Sí? Esa es la conclusión Que te quiero compartir ¿Ya? Y mira Este Yo pertenecía A un grupo de estudio De la Asesoría de Fisipatología Y Cemiología ¿No? Cuyo director es George Lago Este Samarkino Todos somos Samarkinos ¿Sí? Hizo un bonito resumen Que siempre lo llevo En las exposiciones Tomado como fuente Alí Abdal ¿No? Un primer momento Que es entender El conocimiento Luego sigue Después de eso El retener ¿Sí? Retener es diferente De memorizar ¿Sí? Memorizar simplemente Es repetición 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 Retener Es este Es hacer un proceso Para que Eh Este Recuperar la información ¿No? Por ejemplo Relacionar un contenido Con otro Etcétera ¿No? Y paralelo a todo esto Planificar ¿No? Con Tienes aplicaciones Que te pueden ir Como Notion Google Calendar To do is Focus to do Etcétera Para administrar tu tiempo ¿No? Listo Entonces La memorización Es Trabajar sobre conceptos Que no has entendido Pero la retención Trabaja sobre conceptos Que ya entendiste Esa es la diferencia Pues lo primero Es el scoping ¿No? Es una revisión Preliminar ¿No? Lo que tienes que hacer ¿No? Por ejemplo Cuando estudias Arritmias Que es los Subtítulos ¿No? Luego este En la parte de Entender Ya trabajamos Con los apuntes Hay una Pregunta Que siempre se hace ¿No? ¿Qué es preferible? ¿Virtual O a mano Y la evidencia Un poco más Se inclina La balanza Para que sea Un poco más A mano ¿No? Pero lo virtual No tiene tampoco Este tanta No La evidencia Tampoco no significa Que dice que está mal ¿No? Además La ventaja De los apuntes Virtuales Es que fácilmente Lo puedes llevar De un lado a otro En cualquier momento Lo puedes tener ¿Sí? Listo Un sistema De notas Que es Reconocido Es el sistema Corner Que divide Tu hoja ¿No? En tres zonas Una zona Para las notas Propiamente Otra zona Para hacer las preguntas Tipo Active Recall ¿No? Cuando Haz tus notas A preguntas Y una zona Inferior Para hacer Un pequeño resumen ¿No? Alguna notación Importante En este proceso Recuerda el método De Feynman Recuerda que el entendimiento Es importante Y lo que decía Feynman Expresa Tus propias palabras Como si lo estuvieras Explicando A un niño ¿No? Después de entender Ahora sigues Retener ¿No? La clave Es cómo Lo has Entendido Cómo Has Llegado A ese Conocimiento ¿Ya? Los dos procesos El Active Recall Y el Space Repetition El Active Recall Como le has mencionado En Anki Puedes practicarlo Por ejemplo Mira Acá está el tema De arritmias Se ha dividido Por temas ¿No? De arritmias Por ejemplo Acá está su Toggle ¿No? Y es alternante Como para poder Este Ir abriendo Más Y más Y Acá por ejemplo Ya está convirtiendo En pregunta Ya está convirtiendo ¿Cuál es el síndrome Del seno infrano? Y acá tiene que Disculpa que te corte Pero no se está proyectando La pantalla Ah ya Gracias por avisarme ¿Ahora sí? Aún no me aparece Ya Ahora sí Ahora sí Sí Ya chicos Avísenme Con el cosita ¿Sí? Ya Ya Un breve repaso De lo que hemos visto Hemos visto Lo que es entender Hemos visto Lo que es Este El sistema de notas Tipo Cornell Los tres Este Espacios ¿No? Y la retención Con Notion ¿No? Listo Ya Muy bien Y por ejemplo Notion Como te dije ¿No? Con los triangulitos La función Toggle Puedes ocultar Y mostrar Las Las preguntas Y las respuestas En Anki Tienes Masos que son Prefabricados Y masos que son Propios ¿No? ¿Cuáles son Recomendables Que tú mismo Crees tus Flaskos ¿Ya? Ahora No siempre Quizás tengas El tiempo O a veces Este Te resulte Complicado ¿No? Y quizás tengas Algún maso Que te pueda Ser útil Por ejemplo Uno de los masos Más famosos En medicina Es el maso Que se llama Anking ¿Sí? O también otro Que es el Sang ¿No? ¿Listo? Pero son masos Muy, muy, muy Grandes ¿No? Entonces Tú mismo Tienes que Evaluar Su importancia Una forma De active Vehicle También es Hacer mapas Mentales ¿No? En un eje En blanco Ir Este Abriendo Los temas Según Lo que tú Has estudiado ¿No? Entonces Este Ya hemos dicho Retender No es memorizar ¿Sí? No te frustres Esto es un proceso Son técnicas Que hay que Practicar Continuamente No te olvides Las técnicas Poderosas Que son Enseñar ¿No? Hacer Banco de Preguntas Crear ¿Ya? Listo Para la parte De planificación Tienes por ejemplo Google Calendar Y También El mismo Notion ¿No? Puedes Crear Tablas De ese Tipo ¿No? Para ver Este Cuando Programar Tus estudios ¿No? Hacer Checklist Etcétera ¿No? Ya está Y quiero ver El tiempo A ver Ya Vamos a ir terminando La exposición Hablando de Anki ¿Ya? Anki ya tiene más o menos Ya 15 años ¿Sí? Este año Es ¿No? Este El creador Es también Elmes ¿No? Es una aplicación Japonesa Que significa Memoria Y antes de hablarte De Anki Quiero que entiendas Este conocimiento ¿No? Si te digo que te estudies Esto La insulina Disminuye el nivel De glucosa En la sangre No va a ser complicado Para ti Porque tú ya quizás Ya has Leído un poco De insulina Sabes más o menos En qué es Sabes más o menos En qué es glucosa Entonces no es complicado Porque tienes Conocimientos previos ¿Ya? En cambio Tiene que te presentar Este concepto Maravirox Se une A CCR5 En el linfocito Osteo Desde la primera palabra Ya uno se está perdiendo Si es que no No tiene familiarizado Estos términos ¿No? Esto es una información Este Data Información dura ¿No? Datos duros Que son Este Difíciles ¿En qué materia Has visto mucho De este tipo De conceptos? Por ejemplo En bioquímica ¿No? En bioquímica A veces en farmacología ¿No? Ya Entonces Aquí Necesitamos una ayuda ¿Sí? Listo Y Anki Justamente nos habla ¿No? Que es más fácil Aprender un conocimiento Que tenga Conocimientos previos ¿No? Esquemas previos ¿No? Por ejemplo Tú ya sabes lo que es insulina Sabes lo que es glucosa Etcétera En cambio acá No tienes de qué agarrarte ¿No? Listo Entonces Para este tipo de conocimientos Ayuda mucho Anki Anki ayuda mucho Para los conocimientos Que son por ejemplo Memorísticos Epónimos Nombres de fármacos Este Etcétera ¿No? Estadísticas Ejemplo Y no te olvides Cuando crees tus flashcards En Anki Acuérdate de esto ¿No? Es diferente que Te pido que recuerdes El 2 El 5 El 4 El 3 Y 1 Es diferente que te recuerdes De esta manera Que tú lo ordenes Y le pongas un contexto ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 Entonces Todas tus flashcards Tienen que tener contexto Tienen que tener Este Relación entre sí Etcétera ¿Ya? Eh Te recomiendo que lo dices La guía de Anki El manual de Anki Eh Sé que acá Es mucho texto Pero se resume en esto ¿No? Eh Es importante que tú lo hagas Que tú hagas tu flashcards Mientras puedes Trata de hacer tú Tus flashcards Porque tú te entiendes A ti mismo ¿No? Manténlo simple Eh Primero Entiende Para después Memorizar Eso es lo que te recomienda La guía de Anki Para hacer flashcards ¿No? Está en español Así que te recomiendo Que lo revises Ahora sí Ahora que ya conocen Lo que es el Step 1 El USMLE Entonces Vamos al libro Que es más famoso Más conocido Para prepararse Para ese examen Uno de los más populares Es este acá El First Aid O primeros auxilios Para el Step 1 ¿No? En este caso Es el 2020 ¿No? Hay una sección Que es de aplicaciones Web Y móviles ¿No? Más recomendadas Para prepararse Y número 1 Está Anki Este es el 2020 2021 Porque cada año Este libro se actualiza En esa sección De cuáles son los recursos Más rankeados En banco de preguntas Es el YouWall ¿Ya? Listo Pero en aplicaciones De tipo flashcards Por ejemplo Anki es el número 1 ¿Ya? Listo Y hay otros más ¿No? Etcétera Ahora ¿Dónde buscar los mazos? ¿Dónde buscar las flashcards? En el curso de Anki ¿No? Que es otro Otro lugar donde puedes Encontrar bastante información Vean los tutoriales Si uno quiere ser experto En Anki Vean los tutoriales De Anki Están en inglés O también de Glutanimate Glutanimate ¿No? Listo Que son los Los más capos De los más capos Que hay En el tema de Anki Pero ten cuidado Porque algunos temas Pueden ser un poco complejos ¿Ya? Así que ve paso por paso ¿Dónde encuentras los mazos De medicina? Entonces AnkiWeb se encuentra En idiomas Principalmente De otras ramas ¿No? Anki más usado Para aprender inglés Alemán Etcétera ¿No? Pero para medicina En Reddit Específicamente En Medical School Anki Ahí encuentras Toda la lista De 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 mazos Ya recomendados Y seleccionados ¿No? Listo Por ejemplo Aquí tienes AnkiWeb Puedes encontrar Para distinto Aprender distintos idiomas Otros campos Anatomía Química Geografía Historia Leyes Música Acordes Hay para aprender Acordes de piano Guitar Braille Etcétera Y todo lo que No te puedes imaginar ¿Ya? Hay algunos mazos Que son por ejemplo Para la preparación de salud En Am Que también puedes encontrar Yo hace un poco Hace un tiempo también Publiqué el primer mazo De Quechua Médico ¿Sí? Que es una adaptación Del manual de semilogía En Quechua Del Colegio Médico Del Perú También sí que Si deseas acceder ¿No? Y bueno Como te dije En Veri Aquí está la página También La página Donde puedes encontrar Esa información ¿No? Mira AnkiWeb es una plataforma Amboz es una plataforma Alemana Que Trae resumen de medicina Banco de preguntas Que mira Ya está valorando El uso de estas aplicaciones Porque saben Que está basado En la evidencia ¿No? Aquí por ejemplo Lo están perdiendo ¿No? Él es Flint Por ejemplo De Anki Él es Glutonium Y acá está Este Los de Ambos ¿No? Los de ambos Muy bien Incluso Ya se ve Una aplicación Entre ambos Y Anki Incluso ambos Ya creó Una guía Al Enam ¿No? Incluso ya tenemos Soporte al Perú ¿Ya? Anki no es la única Que tiene Repetición espacial También tenemos Este Otras aplicaciones Este Perdón Anki no es la única Que trae flashcards Como dije Kisle también hace flashcards Remnode StudySmart Hay una aplicación alemana Que también es Más amigable Es muy amigable Si ves que Anki Quizás no es amigable Para ti Puedes probar Con StudySmart Hay otras como Mochi O este Neurocash ¿No? Que también podrías probar Neurocash es interesante Porque tiene Para trabajar También con otras aplicaciones Notion, Remnode Obsidian Son aplicaciones Ejemplo de aplicaciones Que son para tomar notas Esto Sería extenderme mucho Pero lo más importante De esta comparación Entre Notion Remnode Y Obsidian Quizás Es decirte lo siguiente Que el Active Recall Se practica muy bien En esas tres aplicaciones Porque las tres tienen La función Tower ¿Sí? La repetición espacial Solamente En Remnode Si bien las tres Son para tomar apuntes Pero solo en Remnode Puedes hacer flashcards Y la productividad La que destaca más Es Notion ¿Ya? Así que estamos ahora En el boom De las aplicaciones Entonces Alí Abdal Ya respondió A la pregunta ¿Cuál es la mejor Aplicación para tomar notas? ¿Sí? Y siempre Escoge la app Que se adapte A tu personalidad Y a tu flujo de trabajo ¿Sí? No existe La aplicación perfecta Para tomar notas En general No existe la aplicación Perfecta para lo que tú quieras Porque siempre Tiene sus pros Y sus contras También lo que puedes hacer Es trabajar varias aplicaciones Pero ojo No te recomiendo Que trabajes con todas Las aplicaciones Porque el que mucha vaca Poco aprieta Entonces Que tengas Un pequeño grupo De aplicaciones Es suficiente ¿Sí? Porque si no No vas a poder Aprovecharlo bien Hay tres tipos de personalidad Los arquitectos Los jardineros Y los bibliotecarios Los arquitectos Son aquellos Que les gusta planificar Diseñar procesos ¿No? Este Son muy organizados Por lo tanto A ellos les llega bien Lo que es Notion Los jardineros Así se le llama Esa personalidad Que le gusta Crear ¿No? Le gusta Conectar ideas ¿No? Conectar ideas Trabaja mucho Con las ideas ¿No? Entonces Para ellos Obsidian Remote One Research Son bastante Recomendables Y para las personas Que son De personalidad Tipo bibliotecario Es decir Que recopilan Información Toman apuntes Este Fotos Imágenes ¿No? Notas Etcétera Recopilan Simplemente La información Entonces Bastante Evernote O unknown ¿No? Bastante Recomendable ¿No? Alierdel También usa Google Sheets También para poder Este Practicar su Active Record En un lado Las preguntas Y el otro Las respuestas Pero ¿Cómo oculta las respuestas? Colocándolo Las letras En forma de blanco O ocultar la columna ¿No? Google Sheets Google Sheets Saben que es Otra forma Es el Excel Pero En En Google ¿No? Y mira Cómo lo coloca De color verde Las que sabe Pero lo más importante Es esto Lo que está en rojo ¿No? Para poder repasar ¿Ya? Te recomiendo también Que reviste Lo que es la tabla De revisión retrospectiva Para De alierdal Para que puedas Este Ver Una forma De repetición Espaciada Sí Esto lo encuentras También en su canal De YouTube Y listo Espero que no Me haya extendido Pero les he dado Conocimientos Que son bastante Consigo útiles Importantes Este Si alguien Desea Los libros Que les he citado Pueden entrar acá En Telegram Biblioteca En Kiskechi Y pueden Visitar El Facebook Para Algunas Cosas interesantes Que se publican Sobre Estas técnicas Sobre Anki Remno Notion Etcétera Siempre Con cierta frecuencia Estamos publicando acá ¿No? Todo lo que es Las aplicaciones Yo lo estoy Enseñando De una manera Más profunda ¿No? Si alguien desea Acceder a las grabaciones Del curso Me puede escribir Por interno Al número Que tiene acá ¿No? 993565711 Y con gusto Les atiendo ¿Ya? Listo No sé si hay Algunas preguntas Dudas Se lo pueden dejar En el chat O no sé Si realmente De cualquier Tema que hemos Hablado ¿Preguntas? ¿Dudas chicos? Sí chicos Si tienen alguna duda Escríbanla En la cajita Del chat O si no pueden Encender su audio Su micrófono Perdón O quieren que se aclare Quizás ¿No? Algo que nos quedó Bien claro Quieren que profundice Un poco más Quizás ¿No? ¿Chicos? ¿Nadie? ¿Son tan tímidos? Ya A ver Por ejemplo Aldeli Me pregunta ¿Cuánto tiempo Es prudente Estudiar Antes de un examen? ¿Cuánto tiempo Es prudente Estudiar Antes de un examen? Ya Esa pregunta Esa pregunta A ver Si trato De interpretar La pregunta ¿Cuál es la ventaja Cuando usamos Este ¿Cuál es la ventaja De la repetición espaciada? A ver si alguien puede Captarme La ventaja La ventaja de la repetición espacial Es que estás Practicando continuamente Estudiando continuamente ¿Por qué Anki es efectivo? Porque Para que Anki sea efectivo Tienes que estudiar Todos los días ¿No? Oh bueno Ya está bien Dejas un día Pero lo ideal sería Que estudies todos los días Un poquito tus flashcards ¿Y qué ¿Qué consigues con eso? De que Estás continuamente Estudiando Y eso va en contra De dejar tus estudios Para la última hora ¿Te das cuenta? Es una manera De combatir La procrastinación Que es otro tema Que Tiene que ver mucho Con Con Un estudio efectivo Por eso Que cuando me dices ¿Cuánto tiempo Es prudente Estudiar Antes de un examen? Yo te digo Que siempre Tienes que estar Tratar de estudiar siempre Date un tiempo siempre Día a día En tu estudio ¿No? Para que sea constante Pero si tu pregunta Va más por el lado Este Si es bueno Estudiar Justo antes del examen Bueno A muchos Algunos Este Algunos Este Lo hacen ¿No? Antes del examen Estudiar De frente Todo ¿No? Y puede que ayude Ya puede que ayude Porque estás fortaleciendo La memoria a corto plazo Pero ¿Cuál es el problema? De que después Todo te olvidas El estudiar A última hora Favorece la memoria A corto plazo Uno se olvida Después se olvida Y después ¿Para qué te sirve? Porque si estamos Estudando medicina Lo que queremos Es que el conocimiento Esté en la memoria Esté en la memoria A largo plazo ¿No? Y no solamente Pasar el examen Ya A ver Nino Me pregunta ¿Los steps Se relacionan Con los exámenes De medicina Peruanos? No 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 Lo que pasa Es que es un sistema De evaluación De Estados Unidos Que es Diferente Acá Simplemente Este El ENAM Pero Este año Está surgiendo Lo que es El ENCIP ¿No? Un examen Que El ASPEFAN ¿No? Está Realizando Para los Los chicos Que están llevando Los primeros años ¿No? Ciencias básicas ¿No? Que el ENCIP Sería por ejemplo Un parecido Al step 1 ¿No? O quizás Un intento De hacer Algo Parecido Al step 1 ¿No? Entonces Vayan preparándose Si van a rendirlo Ustedes ¿No? O los que Los que todavía Están en ciencias básicas Otra pregunta Que tengan Por ahí ¿No hay más preguntas Chicos? O quizás De los organizadores Alguna pregunta Que tengan ¿No? Aquí ahora Tiene la pregunta Dice A ver aquí ahora ¿Qué recomendaciones Para los que nunca Hemos usado Anki En toda su vida Ya Este Yo siempre Les comparto A los que Están partiendo De cero Un tutorial Que Mire Hay muchos Tutoriales En Youtube Así que no hay Ningún problema Con Si uno tiene La motivación Puede Conseguirlo Pero hay un tutorial Que me parece Muy didáctico Que es el de Pablo Lomeli Pongan Anki Y Pablo Lomeli ¿No? Y lo explico De manera Muy didáctica Muy entretenida Este Como para Para quien Recién se inicia ¿No? Te enseña un poquito Los complementos Un poquito Este Eh Eh Cómo Usarlo Efectivamente ¿No? Ahora Eh Bueno En mi curso También estamos Desde cero Pero Ahí Te explicamos También Hasta un nivel Bastante Un nivel Intermedio ¿No? Porque Anki Es tan extenso No solamente Eh Las básicas Sino que hay cosas Que son un poco Más profundas ¿No? Sí Araceli Te entiendo Este Miren Ahí le coloco En el chat Si desean Este Creo que sí Si me Si me Escucharon ¿No? Pablo Lomeli Si busquen En Youtube Y este Bueno Ahí debe decir Pablo Pablo Lomeli Anki Y yo creo Que ese Tutorio va a ser Bastante Bastante didáctico ¿No? Listo Pero como les digo Hay otras alternativas Aparte de Anki Como Kislec ¿No? O Study Smarter O Remnou También ¿No? O sea Creo que No sé si hay más preguntas Ah y en realidad Chicos Miren Este Para Como Una conclusión final ¿Ya? Como han visto El Active Vehicle No es necesario tener La mejor aplicación De todas Etcétera Simplemente Tener Una hoja de papel Y practicar Esa recuperación activa Escribir ahí Un esquema Lo que has estudiado Y ya estás practicando La técnica ¿No? Miren Usen la aplicación Que quieran Para hacer flash Pero lo más importante No es tanto La aplicación a veces Sino es Que practiquen Que practiquen Este Sus flash La práctica Constante Diaria Lean el libro A ver Yo recomiendo Lean el libro De hábitos atómicos De James Clear Lo tengo también En el grupo de Telegras Si alguien desea ¿No? Para que fortalezcan Sus hábitos Porque los hábitos Nace todo Tienes que tener El hábito De estudiar Todos los días Con tus flascas ¿No? Para cualquier cosa Los hábitos son fundamentales ¿Ya? Hábitos atómicos De James Clear Lo recomiendo también Listo No sé si hay más preguntas Si no La organización Ya este A ver Una pregunta creo James Lara James Lara me pregunta ¿Es seguro Que mis documentos En WebNode Estén a salvo siempre? Tengo miedo De que se borren A veces puede pasar eso ¿No? Una vez pasó Mejor dicho He escuchado Una vez De que sí Algunos documentos Como que se borraron Pero eso era Porque WebNode Como recién El año pasado Apareció Estaba en fase beta Fase beta En una aplicación Cualquiera Significa que está Todavía en proceso Tienes ¿Sí? Pero ahora WebNode Ya está Total Entonces Es muy probable Que no tenga errores ¿No? Es muy probable Que ya esté Libre Sin errores ¿Ya? Listo Ah y WebNode Tiene su fase Prof De pago También Pueden Hacer muchas cosas Interesantes Ya eso sería Otro tema Para WebNode Sigan a A Javier Flores ¿Sí? En YouTube Busquen Javier Flores Él Él tiene Los primeros Tutoriales De WebNode En español Si alguien quiere Conocer un poco Más De su información Chicos ¿Alí más? Bueno Al parecer Ya no tenemos Más preguntas Muchas gracias Luis Por la ponencia Creo que Algunos chicos No Igual que a mí Nos ha servido Mucho Para poder Enfocarnos O para poder Mejor Ayudarnos En nuestros Estudios Próximos Muchas gracias No ha sido Un gusto Hasta una próxima Oportunidad Chicos Servido mucho Y sigan Practicando Ah El canal De Telegram Este Ahí creo Que la organización Lo va a copiar Ahí lo voy a pasar A la biblioteca Anki Sketch Así le gustan En Telegram Listo chicos Muchas gracias Bien chicos Ahora les voy a enviar El post-test Por el chat Este Estará abierto Hasta las 5 y 33 15 minutos Muchas gracias Por asistir A nuestra ponencia Y los esperamos En una ponencia Próxima Y los esperamos Gracias.